O sea, ¿te pegó? ¿Te hizo algo? Casi me voy de cabeza de esos escalones. No lo sabes lo que fue el tipo. A mí ya me da mucho coraje lo que te hizo ese viejo y acuérdate que tenemos que protegernos de esas mujeres porque ya me hizo lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Mimi con la culebrilla. Yo voy a ir a la casa de Mimi a que se cure porque esto no es médico. La verdad es que no nos vamos a dejar aplastar por esa banda de carroñeras brujeras. Si nos quieren aplastar, se las van a ver bien negras. Pero te pido un favor. No le vayas a platicar a Niurka lo que me hizo Patricia porque Niurka es violenta y no se va a reaccionar. Así es que mejor que no sepa nada. No quiero ver más mujeres peleándose. Sí, basta. Ya se tiene que acabar la violencia. Tienes toda la razón, amiga. Un besito. Te quiero. Chao, Lucy. Chao, mi amor. Hola. Hola, pasa. Mami, ¿tienes visita? Gracias, Cindy. Sandrita. Me gusta que Sandra venga a visitarme y crea en mí que lo que yo tengo es brujería. Sandra es una de las pocas con las que me llevo bien porque es muy espiritual y muy bella. ¿Puedo poner mi cartera acá? Sí, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Que te veo acá tomándote todas estas cosas. Bueno, no, no. Estaba viendo los remedios. Ay, déjame revisar mi chocolate. Para que sepas que estoy pensando en vos. Estás bella, mi amor. Gracias, p***. Gracias por venir. Ay, por Dios. ¿Cómo no voy a venir? Estoy aquí ostinada, Chama. Ostinada. Nunca me imaginé que esto me iba a doler tanto. Tranquila, tranquila, que va a salir todo bien. ¿Tú crees? Va a salir todo bien y vas a estar muy bien. Confía que vas a estar muy bien. La verdad es que le tengo que dar todo mi apoyo a la viejita de Mimi. Porque además de la brujería, las personas de la tercera edad, cuando se deprimen, les bajan las defensas. Y es ahí cuando empiezan las cosas fatales a aparecer. Esta brujería que tengo, esto tiene que ser la estúpida de esa desgraciada de Patricia, Chama. No, sí es. Que me hizo esta... Es. Pero bueno, tranquila, eso se va a arreglar. Ah, ¿tú también crees que es verdad, verdad? Sí. Sé que es verdad. Claro. Nadie me cree. Luis me dice que yo estoy loca, me llevó a poner un médico, que el médico... No, es verdad. No, díate, Luis. Luis te está protegiendo y te está queriendo decir que con esto te vas a curar o no te vas a curar con esto. Te vas a curar con algo que me dijo una bruja, que es la mejor bruja de Hollywood. Pero, coño, yo se los dije a ustedes. Tranquila, no, para, tranquila. Ustedes no me creyeron, me vieron como si yo estuviera loca. Pero, ¿sabes qué pasa? Porque vos hablas tanto y vos confías en tanta gente y vos decís todo lo que decís. Entonces, pasan las cosas que están pasando, porque están pasando cosas muy graves. Mimi tiene que abrir sus ojos y despertar y protegerse de estas mujeres asesinas y brujeras. Esto es un asesinato que te quieren hacer, porque también quisieron asesinar a Lucelva, como Patricia la quiso asesinar a Lucelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!